Desde la Corporación Déjalo Ser, adelantan un acompañamiento a miembros de poblaciones vulnerables aún en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. Mi nombre es Jairo Higuita, hago parte de la Corporación Déjalo Ser. Venimos trabajando hace un poco más de 25 años con grupos y poblaciones de la ciudad de Pereira y Rizaralda, grupos juveniles, grupos en situación de desplazamiento, madres cabeza hogar y población también infantil, entre otros. Hemos realizado diversos proyectos de tipo social, cultural y político. Desde Déjalo Ser se buscó los medios para acompañar a las personas que participan de sus programas, como el caso de Convite Desde Casa, que se convirtió en una ventana para todos aquellos que necesitan una mano amiga y quien escuche sus problemas y necesidades. Ahorita nos encontramos trabajando con la convocatoria, con parte de lo que somos, del Ministerio de Cultura, con el proyecto Convite Desde Casa. Este proyecto tiene como objetivo visibilizar grupos que históricamente han sido vulnerados, entre estos jóvenes, comunidad afrodescendiente o afrocolombiana, comunidad indígena, comunidad LGTBI, mujeres organizadas. El proyecto Convite Desde Casa tiene unas estrategias muy potentes, entre estas unos diálogos de saberes, donde se hacen transmisiones con estos grupos, cuentan sus experiencias y también sus avances, tanto conceptuales como prácticos en la construcción de ciudad. Tenemos también seminarios los días sábados, que son unos diálogos formativos, donde se trabajan contenidos virtuales y se potencian a los diferentes actores que están en este caso en los procesos de virtualidad. Y tenemos todo un despliegue masivo, tanto en redes y dispositivos comunicativos, para que se conozca lo que socialmente y culturalmente han aportado estos grupos a la construcción de la ciudad de Pereira. Los invitamos desde Convite Desde Casa para seguir construyendo ciudad y seguir caminándonos al reconocimiento de estos grupos que históricamente han estado vulnerados y que construyen de una u otra manera nuestra historia.